El hospital del Tobi Dicen que da miedo, no sé si da miedo o no da miedo Bueno, vamos a elegir un server para que pueda jugar gente que quiera entrar Al hospital de Tobi Este mismo Tobi hospital, Skari Ovi Hola Lorena, Lorena, hola Miguel Santiago, hola Aquí está el Tobi Vaya uñacas que se gasta el colega, chaval Madre mía Vaya uñacas ¿Cuál es el que te recomendé ayer? Que no sé cuál era, Vincenzo Tienes que decírmelo otra vez Versión 0.14 Te puedes convertir en Tobi Pagando Has estado encerrado en un hospital de médicos malvados Debes encontrar una manera de escapar de este lugar ¿Te gusta el juego? Canjear, bueno Habrá que avanzar Habrá que avanzar, bro Busca la llave para esta puerta de salida Te podrá ayudar a escapar de este lugar Bueno, hay que buscar Y cuidado que el Tobi está suelto por aquí Vincenzo Cuidado que el Tobi anda por aquí Que busca una llave Y que no nos pille Tobi ¿Has visto algo por ahí? ¿Has visto la llave ya? Hola Speedy Hola Miguel En España son 6 horas más que en América Creo, no Depende de cada país Cada país es diferente Son 8 horas más que en México 8 horas más que en México Son... Bueno, en Estados Unidos 8 y... 6 horas que en la costa este Y 8 horas que en la costa... De Los Ángeles ¡Oh no! El doctor te ha encontrado Ahí está el Tobi Corre hacia la salida Bueno, ya llevo la llave ¿Viene Tobi o no viene? Si es que no viene Ahí está Pero Tobi 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 hijo, no te mueves, eh Avanza un poco, bro Tobi avanza Madre mía, chaval El maratón Vas a ganar los 100 metros de las olimpiadas El tío Bueno Un milímetro de las olimpiadas Me saluda, saludos Miguel Miguel Ramos Se llama Simon Ah, Simon dice Simon tonto dice Dice Si me pregunto ¿Por qué me pusiste a Sony de perfil? ¿Por qué me pusiste a Sony de perfil? Dice ¿Dónde era la puerta que había que abrir? Pues si Tobi no viene La puerta que había que abrir Que era aquí Vale, aquí Aquí va Vincenzo ya ¿Hay alguien aquí? Hola 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 Ina Hola Nosotros entramos por aquí Vincenzo está hábil hoy, eh A ver lo que tal En convertirse en Botaka Dice Saludos a mi hermana Se llama Carla Saludos Carla ¿Qué tal? Hola Carla Eh Bueno, ahora que ir por aquí Supongo La caída Y vale Ya uno bin normalcito Parece Bubilike Noel No, porque no está el monstruo verde No está el monstruo verde Pero Te sale de las banderillas Ya me ha caído ¿Te gustaría comprar Vincenzo? Se ha quedado Se ha quedado Muerto Se me fue el internet Me sacó Bueno, únete otra vez Vincenzo Que no he pasado nada Estoy al principio del todo Uno Dos Tres Cuatro Y es que tenía miedo Y es que tenía miedo Que me cogía ese láser Tío Madre mía Que difícil está esto Espérame Dice Vincenzo Si no he avanzado Si no he avanzado casi nada Vincenzo Te da me coges En un plis Plis Plas En un plis Plas Me enganchas Uno Uno Dos Tres Cuidado que aquí es donde me caigo Porque tengo miedo al láser este Hay que saltarlo también Así Bien Siguiente fase Aquí no hay checkpoint Así que si la cago ahora La cagé Uff Mira donde me he quedado Bordito Bien Espero que haya checkpoint aquí ya Dice por ejemplo En México son como las seis de la mañana Ocho de la mañana creo Ocho y ocho Dieciséis Justo Las ocho Ocho y ocho Dieciséis Aquí son las cuatro Las dieciséis Así que en México las ocho Esto me puede tocar O no me puede tocar Vale Y bueno Por lo menos si hay checkpoint Menos mal Menos mal Que ya decía yo Como tengo que empezar al principio Me muero Entonces esto Yo creo que no me puede tocar Por si acaso Lo salto Uff Aquí está Me ganaron doce Aquí está más difícil Porque hay que saltar Pero si no toqué Y si se puede tocar Que yo igual estoy esquivándolo Y no hace falta esquivarlo La verdad Y no hace falta esquivarlo Es que estoy tonto Tío Pensé que había que esquivarlo Y no hace falta Vincenzo ya aparece por allí O no viene Todavía no lo veo En Chile son las diez veintiuno De la mañana En los países con diferentes horarios Claro En Chile son seis horas Solo Vincenzo se unió ahora Que le volvió el internet A ver aquí Tachán Podéis meteros todos En la partida En el server ¿Qué es eso? Dice Gonzalo Un Obi de miedo Dice Skari y Obi Podéis entrar todos Solo voy por la segunda etapa Gonzalo ya se unió también ¿Esto qué? Para disparar Si es que es para disparar Es que va a aparecer El loco del Tobi Por ahí Ya salimos De las alcantarillas Siguiente fase Aquí estará el loco Seguro Deshabilita la trampilla De seguridad De la cafetería Para escapar Ahí viene Ah, pues ahora sí corre tú Ahora sí corre Y ahora a ver Cómo escapó yo de él ¡Oh! Bueno, el Jump Scare No es muy Jump Scare Acá son los 10.21 En República Dominicana Saludos a la República Dominicana El Jump Scare Este no es muy Jump Scare Pero como Deshabilito Si está abierta la puerta Deshabilita la seguridad De la trampilla ¿De qué trampilla? Ah, vale Tengo que subir por aquí Por aquí Yo creo que ya no me pilla Pero antes tendría que haberle dado Algún botón Ah, la trampilla está ahí el botón Vale, vale Ya lo pillé Ok, no está tan difícil Esta es la versión 0.14 del juego Tiene buenas puntuaciones Tiene 80% de puntuación Pero todavía está Es nuevo Todavía está muy Todavía está Tendrá fallo seguro Porque es relativamente nuevo Vale, no le he dado No le he dado Mira cómo va Cómo va corriendo Ahí como un loco Tío, es que no le doy A ver si lo puedo Voy a poner Juega Stumble Guy Dice Juan A ver Joan Que no juego Stumble Guy Todo el día Que juegue por la noche Jugaré por la noche Hola Pou Juego de todo un poco Stumble Guy Acá en República Dominicana Son las 10 y 22 6 horas también Como en Chile Tío, a ver si llego aquí Porque es que no le doy Ahora sí Bueno, me ha pillado Pero espero que ya está activada Porque si no No paso de aquí Como no está activada ya Ya está aquí Vincenzo Ya me ha pillado Ya la tengo activada Bien, ahora tengo que subir por aquí La madre que lo parió Menos mal que da mucho susto Creo que sí Porque en Chile son las 10 y 22 Menos mal que no da mucho susto El chisme este Porque es que no avanzo Ah, Vincenzo Tienes que pulsar el botón A ver Procurar no fallar ahora No, tío Ahí fallo en el salto Esto parece el Together Por cierto Que después vamos a jugar El Together también Siguientes niveles Del Together Y lo digo para que A ver Los que vayan a jugar Los que quieran jugar El Together Pero ¿Qué pasa? Me he resbalado con algo Y me he quedado hoy muerto No paso No paso No paso ¿Me saludas? Saludos, Estefan Sí Y lo digo Para que vayan a jugar Together Que escuchen Si no Que no se unan a la partida Porque Si no escuchan Si no escuchan No se puede jugar Yo creo que Es que el tío está ahí debajo Mira Pero es que yo aquí pego Aquí pego arriba Igual no tendría Igual no tendría falta De ir por aquí Y puedo ir por el otro lado Es que puedo ir por el otro lado También Voy por aquí Que es mejor Yo creo Que por aquí Yo creo que no pego Claro Si voy por aquí Es mejor Claro Vincenzo Es que por el otro lado Yo pegaba Con mi cabeza Que era un dinosaurio Muy grande ¿Cómo te llamas? Me saludas Me llamo José Pache Me saludas Dice Estefan Saludos Estefan Ya te saludé ¿No? Proletar a veces Como si Pero a ver Parece que los monstruos Estaban fuera Encuentro un arma En esta habitación Vale Hay que encontrar un arma Ya encontré una aquí Ya tengo un hacha ¿Hay algo más? Espera Que igual hay algo más ¿Dónde están los monstruos? Aquí hay algo más Vincenzo Que me está señalando ahí No, aquí no hay nada Vamos con el hacha Sin miedo ¡Ay! Los monstruitos Los zombies ¿Cuánta vida tengo yo? Va Me van a matar Y chaval Me he quedado con nada Me he quedado con nada Ah, pre Pero que Gonzalo Ya está ahí ¿Qué haces Gonzalo? Al 1% de vida Me he quedado al 1% de vida Sí Bueno, pero Supongo que me den checkpoint Aquí molesta un poco Molesta un poco El tubo Por aquí Vale, pasamos Siguiente Este tubo Molesta un poco Vale Ya está ¿Y ahora aquí qué? ¿Se pasa? Se pasa y se cae Pasa a través de la mazmorra Pasemos a través de la mazmorra Uy Que disparan ahí cosas Bueno, esto como en el otro Cuando salga de aquí Cuando salga de este Paso Cuando vuelva Cuando salga de aquí Paso Sale Cuando salga de aquí Paso Sale Paso Bien Cuidado Vincenzo Que te cortan La gorra Las aquí Uy, uy, uy Que no entro yo por aquí Que estoy pegando Arriba Mira Mira A mi cabeza Ahí en el ras Rozando Ahí no Dice Ahí no ¿Qué? Ahí o ahí no A la lava No sales para que te añade Te puedo agregar Dice Estefan Esa es su cara La del dinosaurio Es su cara real Eso es Eso es Voy a poner en primera persona A ver, tío Que en primera persona No me gusta nada Pero aquí si no Tío Pero tío Es que aquí está muy Es que cuando llega aquí a la esquina Se choca el bloque Mira, ahí no veo Se choca el bloque Ahí voy, ¿no? Es que no veo el suelo No veo si voy bien Ahora sí Vale Si un 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 Uy, 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 uy Mío, mira el gorrito Uf Me me afeitan Dice Álvaro, ¿cómo te vas en rolo? Si puedes jugar Brox Freeze Nada, risa Estefan Es verdad El dinosaurio Me acerco un poco más A que me afeite un poco más Chaval, ahora sí que me está afeitando Mira Mira Ahora me afeita total Mira, me corta Me está cortando el morro Mira Tras 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 Ahí estoy en el borde Casi Me corta ya No, no corta Vamos Están estos botacas aquí esperando Hola Curro, ¿qué tal? ¿Hay terror? Bueno, es un jump scared Curro Curro, pero no todos los juegos son de terror Después jugamos al Together Que estuvimos jugando ayer Que mola muchísimo El Together Que es un hobby de pasar juntos Que son muñequitos No son los personajes de Rolos Y me mola muchísimo Porque para que claro Cuando hay botacas Está difícil ¿Quién es este que está aquí? ¡Vacon! ¿Quién es Vacon? ¿Quién es Vacon? Pobre El Bacon es el personaje principal Ah, es Vacon Está atrapado ahí A Gonzalo El personaje principal del Rolos es el Bacon Gonzalo lo conoce ¿Y este quién es? Este será Salchicha entonces Y el otro a Bacon ¿Este quién es? Salchicho Papá, pero no dejando de Juguere de este Está inspirado en un juego Pero los que no lo tengan Lo meten en el Rolos Y por si tienen Rolos Y en su juego ¡Vacon es un Bacon! Dice Pero Gonzalo ¡Vacon es un Bacon! ¡Vacon es un Bacon! ¡Vacon es un Bacon! Avance Encuentra la salida La salida está aquí, ¿no? ¡Ahí vuelve! ¡Ahí viene! ¡Ahí! Esto es... ¿Persigue rápido? Bueno Esto es un poco como el Dors ¡Ah, sí! ¡Viene rápido! ¡Viene rápido, tío! Es como el SIG de Dors Sí Lo que para que más fácil Va, era facilito ¡Uy! Hay un agujero ahí Hay un agujero aquí Hay un agujero ahí, chaval Falta un pisel ahí ¡Venga, Vincenso! ¡Salta, anda! Escalera para el cielo Copia del Dors Parece Dors Sí, pero fácil Parece Dors, pero fácil Tenemos que jalar la palazca Para pasar ¿Qué palazca? ¡Palanca! Ya está Empuja las palancas Para abrir la puerta Ahí no, dice Será una palanca aquí ¡Oh, eh! Está chulo este, obvio, ¿eh? No sé por qué no juega mucho la gente Está más guay que el del... Que el... Que el... Barry Bueno, es que yo creo que es nuevo Porque tiene puntuación muy alta Pero creo que es nuevo Y por eso todavía la gente no juega a él Siguiente palanca Aquí debe estar ¿Eh? Ah, vale Que por ahí es fácil Tras, por sí que está complicada esta Y voy a pegar en el techo A ver Pelota de fútbol americano Quítate... ¡Ah! Lo sabía Está esa pelota ahí estorbándome Te voy a meter una patada Que la voy a mandar a... Al touchdown A Cuenca A Cuenca, sí Al field goal No al touchdown Uf, casi pego Bien, palanca 2 Perfecto La puerta se abre Me sacó otra vez No, me manda... Hola, José Me manda solicitud, por favor Yo me llamo Misinichi Vale, ¿y ahora dónde hay que abrir? Será avanzar para allá Buah Chaval ¿Te gustaría comprar un... Homer... Bueno, las palancas espero que estén abiertas Que estén Que no te va a quedar las otra vez Ah, no Que no es para acá Que es... Ah, sí Es para acá Que el otro lado es donde venía Vale, vale, vale Me cago otra vez los zombies Y es que yo no tengo... Hay que evitarlos Ah, vale, vale, vale ¡Oh! Vale, que solo van en una dirección No van a por ti Vale, vale Es más fácil Buah, pero cuidado con esto ¡Cuidado, cuidado! Me pillo Es que voy demasiado rápido Solo van a ir en una dirección Vale Van así Este va así Voy con los zombies Corre, corre, corre Hasta aquí no llega el otro ¿No? Es que no lo veo Es que no lo veo Voy a ponerlo en primera persona ¡Oh! ¡Oh! Que es que no lo veo ¡Hola, Sandy! ¡Hola, soy nuevo! ¡Hola, Ricardo Andrés! Es que... Es que... Lo que tiene mal este... Lo que tiene mal este juego es... Lo que tiene mal este juego es... El... El techo O es que mi personaje es muy grande Y... Y... Y me ocupa muchísimo Es que no... Es que en primera persona No veo O sea, en tercera persona no veo Y en primera no... ¡Oh! ¡No veo! Madre mía, con los zombies, chaval Zombies, zombies Me voy a poner aquí en la esquina Como puse antes Vale Y ahora aquí Fue donde me mató este Es que aquí no veo, ¿ves? Aquí no veo Cuando pase este para acá ¡Oh! ¡Qué cerquita! Bien Aquí está Gonzalito Vamos, pasamos los zombies ¿Qué significa tu nombre? ¿Cómo? ¿Qué hablo? Eh... ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Por aquí? ¡Qué fácil, la que sí! Dice Gonzalo ¿Puedo elegir algo? Es pagando Vale, es pagando Ah, que te empuja el viento, tío Se empuja el puñetero viento Esta parte es un poco como el barri Aquí también hay viento Solo que al revés Te empuja hacia atrás ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué pasa? Me he quedado aquí flotando Creo que eso es porque Eres muy aerodinámico Sí, pues Pues ahora me han bajado abajo De golpe Hola, soy de Venezuela No llegaste tarde Hansa ¡Joder! ¡Qué bug! Dice Gonzalo Sí, qué bug Que me ha matado el bug El bug me ha matado Hay que toque tranquilo Porque estoy forzando mucho la máquina Vale, ya está Pasada la fase Vamos, este vídeo lo estoy grabando Gonzalo Este vídeo lo voy a subir como estreno Vale, buena tosa ahí para el vídeo Para el estreno Señor Pasa a través de la dinundada Bueno, esto está fácil El de la misa nitrón Ya va por 3.000 visitas No sé ni por qué Pero A ver Esto Noel dice que esto Que lo mira así ¿Cómo es Noel? Así Este se ve Y este se ve Aquí se ven los dos Así que no funciona No, mira No No, qué No, qué A ver A ver, qué vamos No, que se brinca rápido Mira Que no es de brincar rápido Hombre Que hay uno que se puede pasar Y otro no No, que se quita Que nada más Con el estreno No se quita Que no Que no Que son unos fijos Y otros no No sirve Dice Gonzalo Gonzalo ha probado Y no sirve El truco tuyo Mira, se ven todos En alguno no sirve Pero me sirve El botaca de Gonzalo Y ahora me la toque jugar aquí Este o este Este No Era el otro Vamos La caída loca Toma Viaje Aquí suena Que está el paisano Hay que ir por aquí No, hay No, hay una corriente De aire No, será el típico láser No No, se lo ponen De decoración Ah, es decoración Hay que subir Venga Venga Suba Quiero jugar contigo Puedes aceptar Si solo tienes que unirte al server en el que estamos Y poder jugar Jesús Como han entrado otra gente El server es público Es un server de Roblos Solo te unes al server Y ya está Vamos Un minuto y ahora ¿Y ahora qué? Este es el final Que es facilito Pasas y pasas Bien Vamos Siguiente ¿Cuántos juegos son? Dice Hansa Pues no sé No sé Hansa Hasta que me canso Como siempre Pueden ser cinco Seis Tres O veintiuno Cuidado con la bola A ver qué pasa para acá ¿No? Uy Ahora esperemos que pase otra vez la bola Ahí va No llega No llega No llega No llega Uf Llegué de milagro Esto está muy difícil Es que no llega Uf Vale, llegué Deshabilita la electricidad Para pasar Vale Hay que entrar en esta sala Para deshabilitarla Está más currado que los otros Ovis Tiene muchas más cosas Ah, me ha pillado Ya no juegas Tumblr Guy Pero si estás jugando anoche Todavía, Jorge Y no se llama Tumblr Se llama Stambol Pero si jugamos todos los días Todos los días juego Stambol Aquí Aquí juegas otra cosa Y ya Y ya dicen Pero no juegas a tal Bueno, si estoy jugando todos los días Oh Deshabilitado Vamos Siguiente habitación Derrota al jefe Ahí está el jefe Pero cuántos hay Oh No No, a que cae el copio de ahí ¿Qué? A que cae el copio de ahí ¿El qué? ¿Esta canción? Sí No, a que cae el copio de ahí 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 Qué pasa principalmente Pasa pasar por la salida Para algunos potenciadores Y engranajes La hemos conseguido Gonzaleque Muy bien Jugamos Magic Show 2 Pero es que está bugeado Y se nos bugea siempre No sé qué pasa Con'mrat En derrotar El ovi Perfectísimo Perfectísimo Por velocidad Y salto Marcha 1 Marcha 2 Qué es eso de mucho. ¿Esta es toda la velocidad que te dan? Madre mía, vaya velocidad, pro. Esta velocidad es tremendísima. Dice, hola Ramón. Dice, tío, para unirse a José aunque no lo tengas de amigo. Tip para unirse a José aunque no lo tengas de amigo, dice. Pero si es fácil, solo tienes que poner... La velocidad no funciona mucho, ¿no? Ahora parece que tengo algo más. Igual cada vez que lo tocas te da un poco más. El hospital de la ruina. Hemos acabado con el hospital ruinoso. Derrota al jefe para escapar, si ya lo he hecho, bro. ¿No sube ahí o qué? Bueno, muy bien. Pues ha estado bien este obi. Obi del...